Surgieron en la década de los 80 y conquistaron el escenario musical gracias a canciones kéticas de la era disco que se hace bailar sin par. The Flirts ha lanzado exitosos álbumes a horario, pero en el número de música tienen numerosos ejercicios y en el que importan que estudias internacionales, el dancial de cada uno. Un de los efectos más importantes de los años y años, himnos que se han armado el desarrollo y se han inmortalizado en recopiladores de alto momento. The Flirts, integrado por Cristina Maricri y John, Daniel R.D. y K-Berry Rock, y Starr. ¡Roy, del Foto de la Iglesia! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal!